Resulta que Wendy reemplazará a Vanessa, porque ella se va por un tiempito, pero uno nunca sabe lo que puede pasar en el camino, por eso le consultamos que tiempo va a estar. Bueno, estoy de suplente, estoy ayudando, apoyando a Vanessa y al equipo de Cosas de Casa, porque Vanessa se va un mes, ahorita estamos juntas esta semana, pero ya ella se va un mes de licencia y yo voy a estar apoyando al equipo de Cosas de Casa por un mes. Pero muy bien, ya lo he hecho, siempre que he estado en Cosas de Casa estaba dando la mano, siempre apoyando, pero como siempre he estado en el noticiero en cierre y los horarios son muy difíciles de compaginar, así que pues ya estuve hace muchísimos años atrás también. Y como toda buena integrante de Cosas de Casa, ella sí hace sus cosas en la casa, pero es algo maniática. Soy enferma con la limpieza, enferma, cero cocina, no sé cocinar nada, no me gusta la cocina, pero soy enferma con la limpieza, o sea que el día que me toca hacer algo, lo que hago es limpiar. Mejor limpia que sucia, eso sí, y como tierna mamá aprovecha el tiempo. Estar con mis hijos, estar con mis hijos, ver televisión, descansar, no sé, estar ahí, yo creo que estar en casa. Con todo lo dicho garantiza que será un buen reemplazo en el programa. Un beso bien grande para toda la gente de La Plena, en especial para Vanessa, la productora, que es mi gran amiga, la quiero muchísimo y por supuesto a los conductores, éxitos y les deseo lo mejor para este próximo año. María Cecilia Moreno, La Plena.